Rosa la pelota Ya llegó diciembre para parrandear Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parrandear Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parrandear Les bailo merengue, les bailo paseo, yo les bailo cumbia, bailo rock and roll Muevo las caderas, les hago figuras, me trabo las piernas, ya estoy con petón Yo vivo muy alegre, que toda parranda, bailo majaleas, son del acordeón Me miro en el suelo, me revuelco un rato, en este diciembre mes de diversión Ya llego diciembre para parrandear Con vinegra linda, que felicidad, con vinegra linda, que felicidad Llego diciembre para parrandear Yo les bailo mambo, bailo guaracha, bailando charanga, me siento feliz Las muchachas dicen, hombre más alegre, parece un resorte cuando baila twist Vivo muy alegre, que toda parranda, bailo majaleas, son del acordeón Me miro en el suelo, me revuelco un rato, en este diciembre mes de diversión Ya llego diciembre para parrandear Con vinegra linda, que felicidad Con vinegra linda, que felicidad Llego diciembre para parrandear Ya llego diciembre para parrandear Con vinegra linda, que felicidad Con vinegra linda, que felicidad Llego diciembre para parrandear Música 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 Música